Como un mensaje en la botella, en la playa de Huanchaco hemos encontrado una linda historia familiar, en donde el caballito de Totora y la tabla hawaiana corren juntos. Comenzó en la mañana, sobre un caballito de Totora llegó Joel Cañán, de 22 años, con solo 3 pescados. ¿Es toda la producción de un día para otro? Sí, es toda la producción de un día entero de 24 horas, ¿no? Pero lejos de quejarse, dejó el caballito y sacó la tabla hawaiana. Pescador y tablista, perdón, ex campeón interescolar de tabla hawaiana, gracias a una tabla de segunda, regalada con mucho esfuerzo por su padre. Le costó, pero gracias a eso, fuimos a una competición en Lima, y fue en interescolar 2002, que salimos campeones, los 3 hermanos ucañanes. Y ahora Joel Ucañán no solo pesca y corre tabla, sino que enseña este deporte en Huanchaco. Pero, ¿y dónde está el papá de Joel? Lorenzo Ucañán es de la unidad de servicios especiales de la policía, y desde los 8 años pesca en caballito de Totora. Y lo ejerzo, en mis días libres, me ayuda a sustentar a mi familia, que es muy grande mi familia. Mi padre, pero con el caballito de Totora, el hijo, además de eso, corre y enseña tabla. Diferentes, pero unidos por el mar de Huanchaco. El mar, los placeres del mar, el mar.